Este es el video que lleva hasta enlace noticias en donde se puede ver el intercambio de comentarios y videos de tonos y que se convirtieron en pocos minutos en golpes entre el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Nuevo Milenio y uno de los habitantes de este sector. Los vecinos aseguran que el edil del barrio no los representa. Él no tiene que venir a hacer absolutamente nada aquí, ¿en qué sentido? En que él viene a entorpecer un trabajo, ¿sí? Venir como a querer sacar de los chidos como dicen las personas. Hombre, si sabemos de pronto de que él no ha aportado nada, ni mucho menos, ¿qué tiene que venir de pronto a él a estar mirando lo que nosotros como comunidad? ¿Para qué? Para ellos después de estar diciendo, no, el presidente del Nuevo Milenio es el que está haciendo eso. Dice el señor Armando Vargas que yo le pegué a la mujer de él. En ningún momento yo le toqué a esa señora. Sí, tuvimos un altercado fuerte con él, donde un video que les voy a suministrar a ustedes también, ¿cómo empezó el problema? Él llega y me bota el celular y ahí fue donde pensó la agresión también. ¿Qué le digo yo al de pronto al señor Armando? Que no se meta en lo que la comunidad hemos conseguido para él ganarse de pronto de decir, no, es que yo lo ejecuté y yo lo hice, que ahí es donde empieza la raíz del problema. Este rifirrafe que inició luego de que en el barrio se anunciara la pavimentación de la vía principal del mismo. Esto está desde hace aproximadamente ya más de un año y medio. Necesitamos que de pronto la parte de la Secretaría de Gobierno, la doctora de la Secretaría de Gobierno nos colabore, porque esto es un tema que ya está bastante largo en ese sentido. Hemos estado averiguando, ya dice que nos van a dar respuesta sea bien o sea mal para con eso, que van ellos a responder en derecho, pero necesitamos con eso antes de pronto de seguir teniendo una discusión más con este señor. Enlace noticias está a la espera del pronunciamiento del presidente de la Junta del Barrio Nuevo Milenio, quien en repetidas ocasiones intentamos contactar para conocer su opinión frente a esta problemática, pero no fue posible.